Omar Barroso es uno de los productores que participó de esta jornada de capacitación en la estación experimental del IMPT de Roma Caída. ¿Cuál es el resultado de esta jornada? Para mí el resultado, bueno, muy lindo. No es mi experiencia en marca de Yondir. El rendimiento me pareció, para mí, que sería un poquito accesible, muy gasto de combustible, pero no es lo mismo subirse a un Yondir a andar a un Deo 46 o a un Ford. ¿Qué te podría decir? Me gustaría tener una máquina de esas. Me subo y no me bajo más. Lindo sería que te hace más productores. Y yo, aparte de productores, soy obrero común y ando todo el tiempo arriba del retor. Con la maquinaria que tiene Yondir, Marcin Fuerpo, New Holland, los tres, un conjunto muy bueno.